Esto continúa, amigos. Esto no va a parar. Este muchacho acaba de llegar a NXT y tiene problemas hasta con las fotos que están pintadas en las paredes. Y la propia gerente general aquí. No van a hacer eso aquí. ¡No! Oye, oye, oye. ¡Esperen! Muchachos, tengo la idea. Sí, me dieron una idea fantástica. Yo sé lo que quiero hacer próximamente. Sí, los veo en Filadelfia. Mira, déjalos. Hasta el miércoles que viene van a seguir peleando.